Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Ahora sí, el juez Miguel Ángel Gálvez resolverá mañana miércoles la suerte de los 57 imputados en el caso cooptación del Estado. El juez analiza el papel de los llamados contratistas del caso cooptación del Estado y menciona de forma especial a tres que están prófugos de la justicia. La firma holandesa propietaria de la fraudulenta terminal de contenedores Quetzal solicitará reembolso de 43.2 millones de dólares invertidos en el contrato a exfuncionarios imputados. La doctora en medicina Lucrecia Hernández Mack, hija de la antropóloga Mirna Mack, asesinada en 1990, es la nueva ministra de Salud. Organizaciones campesinas protestan en la capital en demanda del cese de la corrupción y el castigo de los responsables. En Sin Filtro hablaremos sobre el caso de TSQ y la posibilidad de un pago por parte de la empresa APM. Participe con el hashtag SFPagoTSQ, el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Filip Chicola. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 26 de julio, Noticiero Guatevisión en su tercera entrega. María Luisa. Alejandro, amigos televidentes, gracias por acompañarnos, estamos listos, iniciamos. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Y esto es parte de lo ocurrido hoy. El juez Miguel Ángel Gálvez, durante sus días de análisis en el caso de cooptación del Estado, siempre con voz firme ha presentado la serie de pruebas en contra de los implicados. Esta mañana, el juez Gálvez, utilizando un micrófono inalámbrico, presentó varias pruebas en frente de los abogados defensores para que pudieran observar. Aquí nos vamos, esto corresponde a Puerto Pestal, entonces aquí le sacamos los datos en el registro mercantil y después nos vamos a lo que corresponde a Guatecompras. En Guatecompras, aquí está. Si le buscáramos el concepto de la adjudicación, aquí aparece, aparece licitación pública número 4-2014, ampliación de infraestructura portuaria, calzada de acceso a la seida, ahí se van corroborando los datos. Y aquí podemos establecer el mismo concepto, que esta, por supuesto, esta es otra tabla, señor Víctor Hugo, y aquí establecemos, y en el psicoín ya aparecen los pagos que se le van dando. Y cinco personas permanecieron por varias horas en las afueras de tribunales. Su objetivo era esperar la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez en relación a ligar a proceso, y eso no a los implicados en el caso de cooptación del Estado. Los guatemaltecos de esta manera querían celebrar, ya sea gritar o abuchar a los capturados en esta supuesta red de corrupción del Partido Patriota. ¡Gracias! Entre las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG se pudo identificar cómo Juan Carlos Monzón entregaba un porcentaje a la extensión de la CICIG. Es pareja presidencial de los negocios que realizaba con varios contratistas del Estado. Claro, en este caso Monzón también se quedaba con un buen porcentaje de esas ganancias monetarias. Aparece una casilla que dice rublos. Esto se puede corroborar con la información de Juan Carlos, de los dispositivos de Juan Carlos Monzón, en las otras tablas que supuestamente él daba un reporte, y en algunos casos en las tablas de Víctor Hugo Hernández. Quisiera manifestarles que establecido el cálculo no está, se cobraba entre 10 y el 15 por ciento, entre el 10 y el 15 por ciento. En algunos casos se ha podido establecer que el 10 había personas muy cercas del grupo, y estas personas pues como que gozaban de ciertas prerrogativas. Y en algunos casos se da el 15 por ciento. Y dentro de la cantidad que se está pagando, a esa cantidad se le quitaba lo que es el IVA, y se le quitaba lo que es el impuesto sobre la renta. Y de eso salía un monto, y de ese monto era que se hacía el pago del 10 por ciento. Puede ser o el 10 o el 15 por ciento. Y el hombre de confianza de Roxana Valdetti durante su gestión como vicepresidenta era Juan Carlos Monzón, quien según las investigaciones de las fuerzas de seguridad, todo movimiento financiero lo dejaba plasmado en papel. Siempre utilizaba tablas de valor de los negocios que realizaba, y así mantenía el control en valores y empresas. Esto que está en negro, que tiene un cuadro, ahí aparece el contacto Juan Carlos Salguero. Aquí está el 60, Guate, y el 40, Santo Tomás. Y aquí están las tablas. No solo una hay, hay varias tablas. Si esos, si fuéramos nosotros, bueno, lo primero es ir a Guatecompras. Y en Guatecompras, ahí vamos a, ahí identificaríamos lo que es el nojo. Ahí se identificaría. Aquí están, aquí están las adjudicaciones del señor Juan Carlos Salguero Barrientos. Aquí están todas las adjudicaciones que se le hicieron. Y dentro de esas adjudicaciones, podemos corroborar con lo que está en la tabla, podemos corroborar la descripción y pudiéramos corroborar con los valores correspondientes. El juez Galvez hizo referencia también de cómo se recibieron cheques producto de las coimas o sobornos para agilizar los pagos a contratistas del Estado. Los cheques recibidos fueron utilizados para el pago de la residencia en la zona 14, propiedad de Valdetti. Aquí aparecen cheques de Daniela Estuardo Calderón Ángel y aparece el nombre de Estela Eugenia Olivalán. Ella, tengo entendida, que es la esposa, pues. Aquí aparecen los cheques. Aquí aparecen, aparecen todos los cheques. Esta es la propiedad que se registró con la cantidad de 600 mil quexales que yo les indiqué que me llamó la atención. Aquí, aquí están, en todo lo amarillo, son todos los pagos que se pagaron para esa casa de la zona 14, donde está la Embajada de Belice. O estaba, no sé, no sé. Pero dentro de estos, aquí aparecen Daniel Estuardo Calderón Ángel que está dando cheques para la compra de esta propiedad. Yo no sé. Aquí están los documentos. Y Juan Carlos Monzón era también el encargado con la autorización de Roxana Valdetti de adjudicar siempre a las mismas empresas negocios. Empresas que no pasaban por regímenes de adjudicación en licitaciones para ganar los proyectos. Siempre eran las mismas empresas. En lo que es el sistema integrado de administración financiera, el SICOIN, ahí aparecen los pagos correspondientes. Aquí, en el caso este, aparece TIXA y aparece Mayafer. Estos son los dispositivos que se encontraron a Juan Carlos y aquí aparecen, aparece prácticamente todos estos datos correspondientes. Aquí aparecen, aparecen los datos, aparece toda la información correspondiente. aquí en estos dispositivos encontrados a Juan Carlos aparece incluso, aparece el acta número 14-2012 que es la calificación y adjudicación de oferta. Eso aquí está, esto se encontró en los dispositivos de Juan Carlos Monzón. Al aplazar la audiencia, los abogados defensores argumentaron ilegalidades en el análisis del juez por lo extenso del tiempo en el desarrollo de esta audiencia. Porque en alguna forma daba ya hechos, afirmaciones, que estamos en una etapa de primera declaración, pero hasta el día de hoy ya estaba un poco más el análisis en cuanto a cada uno y lo que dijo cada abogado, aunque fue muy ligero en lo que se refirió a cada uno de los abogados. Bueno, de acuerdo, entonces a esperar mañana a ver esos dos defendidos, ¿verdad, Ali? Esperemos que mañana se tome el tiempo, por lo menos, si se lo tomó para leer los medios de investigación, debería tomarse el tiempo para hacer un análisis de por qué unas personas sí han lavado y otras no, y por qué unas personas sí han asociado y otras no. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. Bueno, y por cuarto día el juez Miguel Ángel Galvez volvió a aplazar su resolución y las reacciones en las redes sociales han sido diversas, por ello ya nos acompaña Andrea Domínguez con todos los detalles. LG G5 Life's Good When You Play More presenta Así es, buenas noches, vamos de lleno con todas estas reacciones que se han generado en nuestras redes sociales. Para algunos, una audiencia y resolución maratónica. Para otros, una cátedra magistral de cómo impartir justicia. Lulo Vidal nos escribe, miren, si los sinvergüenzas ladrones se tomaron su tiempo para robarle al Estado fueron pacientes para planificar sus fraudes y estafas, que no se desesperen por la resolución, no hay prisa, que el juez se tome el tiempo. Greter Galich, hay un dicho que dice, no por correr se llega más temprano, respaldamos al juez Galvez, ha hecho un trabajo excelente, como dicen los conocedores de la ley, una cátedra magistral. Ana Pozuelos, tome su tiempo, juez Galvez, ellos llevan años haciendo de las suyas con el dinero del pueblo, ahora que se aguanten. Luis Rodríguez, son 50 o más sindicados, ¿qué querían? Que los ligue en dos audiencias y vengan luego los recursos para revertir el fallo. Hugo Guzmán, mis respetos para usted, honorable juzgador. Personas como usted hace que me sienta orgulloso de ser guatemalteco. Por su parte, Olga Catalán nos escribe, bueno, mañana no miraré nada, ya que no puedo estar pidiendo permiso en mi trabajo todos los días, son dos horas de diferencia, esperamos que el juez sea duro y directo. Saludos desde Montreal, Canadá. Muchas gracias por todos sus comentarios y recuerde que usted podrá ver el día de mañana también esta resolución a través de nuestra página guatevisión.com en directo y en vivo asimismo también a través de la TV. Fue un gusto acompañarnos y tenga una buena noche. LG G5 Life's Good When You Play Mart presentó